¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este hermosísimo channel. Como pueden ver, estoy a pantalla dividida mostrándole mi progreso de Twitch, ya que, por si no lo sabían, anoche retomé mi canal de Twitch y, bueno, la idea es volvernos afiliados y para aquello debemos conseguir, como dice acá, más de 50 seguidores, los cuales ya tengo, ya los pude lograr hace varios meses, transmitir 8 horas, que eso también es el objetivo prontamente, transmitir por más de 7 días seguidos o en 7 días diferentes y tener una media de 3 espectadores. Anoche, como llegó mucha gente, tenemos casi 4 de media de suscriptores, pueden ver ahí, ahí está. Así que la invitación, chicos, en este video cortito, en este pequeño estreno, es a que me sigas en mi canal de Twitch, ya que ahí hay más permisos para ver cualquier tipo de cosa, para tener buena música de fondo y todo eso que no implique copyright, ya que YouTube, en ese sentido, es muy jodido con todos sus cronadores de contenido. Como pueden ver, están ahí mis dos perritos, taladora, el colo, están por ahí. Y bueno, eso principalmente, te quería dejar súper invitado a que me sigas en mi canal de Twitch. Pueden buscarme en arroba joseluisosorio, ahí en Twitch, o entrar al link que está abajo acá en el video. Así que desde ahora, en todos los videos, les voy a dejar mi Twitch fijado en los comentarios para que se pasen por allá, porque allá vamos a empezar a hacer desde ahora las video reacciones con buena música de fondo, quizás jugar un gameplay. Obviamente, los directos en YouTube no se van a acabar, va a haber uno de vez en cuando, puede ser uno o dos a la semana, pero de forma más seguida voy a estar en la plataforma moradita, ya que hay muchos más permisos y es súper cómodo para reaccionar a cualquier tipo de cosa. Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle un pulgar en me gusta, compártanlo, comenten y por supuesto, suscríbanse. Síganme en redes sociales, arroba jose1994, son en Twitter e Instagram y también en TikTok. Nos vemos en el próximo video que voy a subir hoy día, chao chao.